La neta, para los podcasts no soy bueno, pero nunca lo digo porque es una inseguridad mía. Y luego tú me dices, oye, la neta estuvo, pero tu podcast no, 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 no fluyó, no me gustó. Y digo, no, o sea, me duele al doble porque ahora ya sabía yo eso, pero no lo admití ya. Repítelo hasta que te lo creas. Y pueden llorar si así quieren, eso es alentador. Déjenme comenzar, les diré cómo funciona. Y la trapecha. Me imaginaba, por ejemplo, lo de la prepa. Yo traía el High School Musical, de chiquito lo veía y yo decía, la prepa es así, un musical, todo es alegría, todo padre. Voy a lanzarle la pelota a Pan. ¿Crees que todo el mundo tiene las mismas oportunidades que tú? Y es como lo más erróneo que hay, porque no es cierto, no todos tienen las mismas oportunidades. Es justo lo que te iba a preguntar, ¿no todos tienen las oportunidades que todos? No, no. Es que no sé. Cuando mi madre se embarazó de mí, se hizo un ultrasonido y descubrió que tenía gemelos. Cuando le hicieron otro ultrasonido dos semanas después, descubrieron que yo había reabsorbido el otro feto. Esos tejidos me hicieron más fuerte. Ahora tengo la fuerza de un hombre adulto y de un bebé. El mejor podcast de los últimos tiempos la sigue rompiendo en redes sociales. La forma tan especial que tiene para que sus invitados sobresalgan y queden como verdaderos tontos no es lo único que ofrece. El hombre detrás de toda esta magia es un cúmulo de muchísimas corrientes ideológicas y varios personajes actuando en sintonía. Me identifico muchísimo, mi chema. Me identifico mucho con esa forma que tienes que trabajar. Cuesta 10 dólares. Si tú quieres ver ese clic, tienes que pagar los 10 dólares. ¡No inventes! Que ven, ¿qué hacemos? Bueno, ¿el abuelo panadero o...? Podcast de JP Martínez con JP Martínez. Descripción perfecta. A simple vista parece un sujeto que no podría hilar una sola idea, pero escuchando sus episodios nos damos cuenta que sus preguntas son serias, precisas y sumamente interesantes. Utiliza palabras de poder que hacen entrar en trance a todos sus invitados para que le suelten toda la sopa. ¿Crees que sea posible que nosotros hayamos comido durante toda nuestra vida tacos de perros en taquerías? Bueno, porque sí tiene sus beneficios, güey. O sea, siento que es más barato agarrar a un perro de la calle a la vez y lo haces tacos, güey. Te sale para un buen. Me encontré solo con el tierno coraje y toda su piel, su piel peluda que, en mi opinión, me motivó a ser muy travieso. Quédense en este hermoso episodio donde habrá de todo. Grandes preguntas, movimientos de manos extremos, a la madre y mucho más. Pero antes, vayamos con la grandísima sección de los killers, máquinas, tornados, tifones, cracks del canal y sus enormes comentarios. Perdóname, niñita. Sin más ni más, arrancamos con un nuevo episodio aquí en Chismecito Rico. JP Martínez tiene en sus manos uno de los mejores podcasts de la historia. Para poder lograr esta hazaña, realiza rutinas bien definidas que lo han llevado al éxito. Levantarse a las 7 y bañarse con agua fría es parte esencial para tener claridad mental, para poder preparar sus certeras preguntas, analizar a sus invitados y reaccionar a las respuestas con la mayor naturalidad posible. El hecho de bañarme con agua fría no es el agua fría en sí, es que mi cerebro se estresa lo suficiente como para decir ¡Ey! Está superando algo que tu cerebro está estresado. Si lo logras superar, en el día que no vas a poder superar. Puedes negociar con un asaltante y justo esa ha sido siempre mi duda. ¿Macam no es un robot? Los baños con agua fría le dan la determinación que necesita para superar los retos que la vida le pone enfrente. Retos que no incluyan contestar un teléfono, porque al señorito de cristal eso sí le genera muchísima ansiedad. Resultaría difícil de creer que alguien admira a JP, pero contrario a lo que creemos, él es un ejemplo de determinación y ha dejado con la boca abierta a una sola persona. No sabemos cuánto le pagó, pero este sujeto está impactado de que un muchacho realice este ritual tan extremo a su corta edad. Lo que su fan más le admira y le sorprende es la claridad que tiene para hacer y decir las cosas. Pero regreso al mismo punto, la claridad que tienes para hacer y decir las cosas es lo que sorprende. Gracias, te lo agradezco. ¿Qué tiene de malo el incesto? Cuando entra en modo sabio, es capaz de hacer cuestionamientos que a nadie se le podrían ocurrir. Su sentido común y esa claridad que le alaban sus fans son las herramientas de las que echa mano cuando tiene enfrente a un invitado. En la plática se tocaba el tema de la inseguridad en la Ciudad de México. JP metería una pregunta de acorde al tema. Puedes negociar con un asaltante y justo esa ha sido siempre mi duda. ¿Viste eso? Sí, eres muy hábil. Sí. Al parecer, los baños matutinos le han causado daños irreversibles al cerebro de este entrevistador. JP piensa que un asalto es un acuerdo entre dos voluntades. Que esta situación es igual a comprar un carro o ir al tianguis a comprar verdura y negociar el precio. Que los ladrones son seres bondadosos de gran corazón con los que se puede dialogar para llegar a un buen trato. Ey, asaltante, porfa. Por ejemplo, una vez me robaron un teléfono en la secundaria. Lo dejé por estúpido abajo de la silla. Me lo robaron un güey de ahí. No me des nada nuevo. Solo dame mi chip, que es lo que me interesa. Entonces yo siempre tuve la duda. Y cuando te asaltan, ok, llévate el teléfono. No pasa nada, compro otro. Pero el chip es lo que me... Al menos no está lloviendo. Ey, asaltante, porfa. Su siguiente invitado era un influencer que se dedica a realizar videos de comida. Martínez podría haber preparado miles de preguntas interesantes. Pero eso no es su fuerte. Él es el de los fetiches raros y gustos extraños. Sabe que para jalar vistas hay que aderezar la situación. Realizar cuestionamientos fuera de lo común. Recetas de cocina, eso sí es aburrido. Para armar un buen clip y sacar provecho a la situación, tiene que ser algo grotesco. Aventar una pregunta para que su invitado se tropiece. Y si se equivoca, exhibir que come tacos de perro. ¿Crees que sea posible que nosotros hayamos comido durante toda nuestra vida tacos de perros en taquerías? ¿No nos hará daño? Pues claro que no. Todo se puede comer aquí. Hasta yo soy comestible. Pero eso sería canibalismo, mis niños. Y está prohibido en muchas sociedades. Para JP Martínez suena muy lógico y normal que los taqueros ven un perro callejero y lo utilicen para vender tacos. Considera que sí le han dado taco de perro. De ahí podrían derivar sus severos trastornos mentales. Bueno, porque sí tiene sus beneficios, güey. O sea, siento que es más barato agarrar a un perro de la calle. A la vez. Y lo haces tacos, güey. Te sale para un buen. Estás enfermo, Bruce Wayne. La preparación de sus entrevistas no es todo lo que ofrece en su podcast. JP puede mezclar lo que viene en la caricatura y hacerlo una historia real. El tema era acerca de las pizzas hawaianas. Y si está bien que lleven pin. JP mostraría su experiencia culinaria. Contando de una pizza hawaiana que solo existe en su imaginación. Hecha con plátano, cereza, jamón y perro. Sí, a mí sí me gusta. Sí, sí, a mí sí me gusta. ¿Sí? Está rica. Con plátano, güey. Con plátano. ¿No has visto que le ponen plátano? Pues estoy alucinando. ¿Sí le ponen plátano? Creo que sí. Quiero ordenar una pizza grande. Sí, con popó encima. Parte de su exitoso podcast son sus inteligentes invitados. Las charlas de genios que se dan y los descubrimientos que se realizan. Como la primera vez que JP se enteró que Monterrey es frontera con Estados Unidos. No podía creer que con manejar unas cuantas horas es posible estar en suelo norteamericano. Esa idea de que existen las fronteras en el mundo le vuela la cabeza. Que la otra vez me voló la cabeza, güey. Estaba hablando contigo y me dijiste que, hey, es que me voy a ir a un fin de semana a Estados Unidos. Ajá. ¿Qué carajos, güey? ¿Qué facilidad? O sea, les queda más cerca a Estados Unidos que Ciudad de México, ¿no? Soy un genio. No tengo tiempo para esto. No ha sido la Ciudad de México, güey. Eres un imbécil, Morty. Eres un cabezahueque. Güell, ya que un invitado suyo estaba harto de los mensajes de WhatsApp. Añoraba los tiempos de Nextel, donde solo eran posibles las llamadas. E invitaba a las personas a desarrollar una aplicación como Nextel. Desde que salió Nextel y hasta que se acabó todo Nextel. Sí. Pero era, te quiero decir algo. A ver, ¿dónde estás? ¿Cómo vas? En vez de, voy a llamar y luego lo voy a colgar. No, nada más era como un walkie-talkie. Un sujeto genio que desconoce que la principal característica del teléfono, desde que fue inventado, es poder realizar una llamada. Yo extraño las tiempos de Nextel. Yo no lo entiendo. A lo largo de sus episodios, JP nos ha enseñado que aún no pierde la capacidad de asombro. Que no solo su lógica es la de un niño de cuatro años. Todo lo que su invitado le cuenta le suena sorprendente, por más normal que parezca. También yo creo que en dos meses me compro mi primer carro, güey. ¿En dos meses? Sí. A la madre, güey. Si le comentan que este auto será de agencia, flipa aún más. O sea, ¿pero lo piensas comprar semi nuevo o de agencia? A la madre, güey. Lo que alguien con talento puede hacer con poco presupuesto. ¡Oh, qué linda piedra! Un detalle soberbio. El mayor temor de JP es dejar de ser chistoso. Y gracias a sus baños helados matutinos, hoy se ha convertido en uno de los mejores chistes de internet. En mi última etapa de primaria llegué a ser de los chistositos del salón. Me la pasaba muy bien, echaba ahí mis chistes, la gente se ría. Pero había días en los que de verdad me sentía mal porque como que tiraba chistes y no jalaban. De niño de sexto de primaria decía, ¿acaso dejé de ser chistoso? Genuinamente tenía ese miedo de, ¿qué pasa si ya no soy chistoso? Si aquí ya se acabó. ¿Qué? Me preocupan más las pirañas. Sin duda, JP Martínez va que vuela para ser el próximo Jordi Rosado, Roberto Martínez y el podcast número uno. Pero esto solo será posible donde genera sus grandes preguntas, ahí en su cabecita. Este fue un episodio más aquí en Chismecito Rico. Nos vemos en la próxima para más chismecitos.